...a la Iglesia nos hará dignos de participar de la Arqueta de los Reyes, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, con cantos y con gran alegría vamos a unir nuestras cosas y presos de la Soto para generar el signo de todo. ...a la Iglesia nos hará dignos de participar de la Arqueta de los Reyes. ...a la Iglesia nos hará dignos de participar de la Arqueta de los Reyes. ...a la Iglesia nos hará dignos de participar de la Arqueta de los Reyes. ...a la Iglesia nos hará dignos de participar de la Arqueta de los Reyes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!